Nacapagpabagabag Ahora vamos a pasear en un evento en Ayala en Paseo de Rojas que se llama Spanish Week Es un evento de Instituto Cervantes que vamos a pasear ahí, comidas callejeras españolas también para reunir con nuestros amigos hispanohablantes filipinos con los vloggers también luego así que acompáñame Ya estoy cerca del evento vamos a ver quién está ahí Los amigos, hola, hay muchas comidas gratis no, yo estoy diciendo que hay muchas frites comidas gratis para que no podamos comprar nada hay policías y me parece que hay mucha gente ya que están ahí estos árboles es muy bueno que se da como 6 a la gente vamos a encontrarnos con un amigo se llama Aljon Poliglot él es un vlogger también en muchos idiomas porque él es un poliglot aquí hay mucha gente aquí hay mucha gente hola, eso es Pick Up Coffee eso es gratis sí he encontrado otra vez al John para saludar hola para ver otros más nosotros no están aquí es la última vez que en Alabama en el Día de Lindo sí, en el Día de Lindo vamos a esperar para nuestro gratis sí bebidas gratis aquí estamos esperando nuestra bebida gratis mira, ellos están gritando el nombre para que se escuchen vale, ellos han gritado mi nombre aquí está, RJ vale, ahora decidimos de colaborar un poco para hacer un vlog y también estos videos para nuestro video y lo haremos juntos sí porque si solamente yo si fuera solamente yo yo tengo un poco vergüenza y un poco tímido pues aquí estoy con Aljon yo tengo vergüenza también solamente él tiene mucha experiencia entrevistando cada extranjero ¿dónde fuiste? al BGC hay muchos extranjeros también que hablen español sí qué bueno él es muy famoso porque alguien ha tomado foto a él vamos a caminar un poco para pasear para ver lo que hay allí aquí está la cámara oficial está experimentando el extranjero mientras estoy aquí grabando su video no sé cómo se decir bien en español pero aquí estoy grabando qué bueno bro él ha atacado él es filipino porque él nació aquí en Filipinas pues es una sorpresa de verdad que hay montones españoles aquí pero ellos son filipinos o sea nacidos aquí en Filipinas hola mis hermanos mis amigos aquí les presento ¿cómo se llama? me llamo Zab otra hispanohablante filipina ella habla muy bien español hola a todos hola a todos me llamo Zab tengo 18 años y estudio biología en la universidad viva Mapua Mapua o sea hay Mapua aquí en Magati sí en Magati él sabe que solamente en Manila es un poco tímida pero está bien vamos a encontrarnos con otros hispanohablantes filipinos sí la bodega punto office vale ella él es un filipina pero habla español también con mis nuevos amigos Diego Sabrina y Artana wow sorprendidos I made friends guys estos amigos aquí saludos 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 ¿cómo te llaman? energía amola es conmisa español ¿es conmisa español? ¿en serio? tres meses habla español, habla chino, habla ingles y tagalo ¿puedes decir palabras en español? sí Siempre dicen veo. Veo, veo. Ya veo. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Por favor. Hola. Hola. No hables inglés. Muy bien. Lo pronuncias muy bien. Lo pronuncias muy bien. Muy bien. ¿Dónde lo has comprado? Papas fritas. Mayonesas. Cantros. Algunas tapas. En español es aperitivo. ¿A qué hora comen meriendas de español? A las 12 o las 3. Casi igual a nosotros. Y aquí también tenemos meriendas. Sí, claro. Eso nos copiaron. Las influencias de español. Ah, no es de la cultura. ¿Estás seguro? Sí. No es de la cultura. No es de la cultura. No es de la cultura. Muchas gracias. Ellos sirven también paella. Esos platos pequeños. Pues paella, pero si vas a Argentina. Eso es paella, pero en Argentina es paella. Es paella. ¿Para hablar portugués? No. ¿En serio? Habla español. Un poco. También portugués. Sí. El rey de Portugal. El señor está contando sobre la historia. Cómo se Magallanes ha viajado aquí en Filipinas. Porque Magallanes dice que es un portugués. El padre de nuestro amigo Diego nos ha dado comida. Paella. Muchísimas gracias Diego a sus padres. Vamos a probar el paella. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mío! ¿Dónde estás? ¡Mía rico eh! ¡Mía rico eh! ¡Mía rico eh! ¡Mía rico eh! Ellos venden paellas negras. O sea, paellas negras es hecho de calamar que tiene tinta negra. Y ellos también jugo. ¿Qué quieres decirle a la gente para animar a la gente a aprender el español? Pues igual que yo estoy aprendiendo Tagalog, pues saber algo más. Saber un idioma más y saber no ocupar lugar. Y has dado cuenta que los españoles tienen muchas culturas similares al filipino, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene muchas. Además, yo estuve un tiempo en México y es muy similar tanto el carácter del mexicano al filipino. Hubo muchas conexiones entre México y Filipinas durante la noche. Sí. Vale. Qué interesante. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama otra vez? Nino. Muchísimas gracias hermano Nino. Es un placer conocerte. Es un chef de este restaurante. Mías españolas. Me encanta muchísimo. Pano me ofreció comer este paella negra que es hecho de tinta. Sí. Muchísimas gracias hermano. Chao. Chao. Oh, ok. Paella negra. Saboroso. Paella negra. ¿Qué es esto? Con ellos. Aquí he dado comida gratis a ellos. Es paella negra. Ah, paella negra. Sí. ¿Sabes lo que es de? Es de tinta y tinta. ¿Sabes la tinta de tinta? Tinta de tinta. Tinta de tinta. Ok. Es paella. Es de el restaurante. Let's try. Muy bien. Hola. Pensaba que él es un español pero él es un filipino de verdad. Toto sea un filipino. Sí. Sí. Muy bien. Porque... Tu apellido es Joseph. ¿Por qué Joseph? Eso suena un poco americano. Porque... Mira... Somos Ciriaco y Rafa Ah vale, por eso Joseph Muy bien Ellos tienen vinos, diferentes tipos de vinos aquí Y aquí mira Y también estos ejemplos So this is all from Spain These drinks are all from Spain So guys, if you wanna buy, just remember this Mark this name Raps, wines and spirits Aquí hay muchos españoles Otra vez tomado trago Esta... Españoles... Esta zona es una zona de los espada hablantes Hola amigos Yo sentimos muy cansado de entrevistar mucha gente aquí Este día ¿Qué te parece? ¿Qué te sientes? Eh... Bueno... Me siento un poco cansado No solamente un poco cansado, muy muy cansado Si, muy muy cansado bro Es que... Había mucha gente que hemos entrevistado Es muy espectacular Esperad que... Esto se llama el club nuestro Bueno... Es uno de los videos más memorables para el yo Si... Eh... Bueno... Y no puedo esperar lo que es la resulta de nuestro video Si... Porque es uno de los mejores videos que yo hago Hasta... Hasta ahora Si... Vamos a esperar Que eso va a explotar en internet Entonces... Chao chavales Hasta luego Nos vemos Chau chau